Ante el registro de varios casos en los que el coronavirus ha sobrevivido en el envasado de productos congelados importados, la Comisión Nacional de Sanidad de China publicó este lunes una nueva regulación para intensificar el control y la desinfección de este tipo de productos. Las nuevas normativas se sin hincapié en una desinfección exhaustiva del empaquetado de los productos refrigerados y en la protección adecuada del personal en contacto con estos materiales, además de un aumento en las inspecciones sanitarias de estos a lo largo de toda la cadena, desde su llegada a puerto hasta la puesta a la venta. En el propio puerto, dice el documento, si el resultado de un análisis a un producto congelado importado es positivo, deberá devolverse o destruirse según la normativa. Asimismo, las autoridades chinas intensificarán la necesidad de dejar constancia del recorrido que sigue cada uno de estos productos para facilitar el rastreo de posibles infecciones. El anuncio se produce un día después de detectarse un nuevo contagio por el contacto de un estibador del puerto de la ciudad nororiental de Tianjin con el embalaje en el que había rastros del coronavirus SARS-CoV-2, según la prensa local. En los últimos meses, varios productos congelados procedentes de países como Ecuador o Brasil han puesto en alerta a las autoridades chinas, mientras que la provincia central de Shanxi anunció la prohibición de compra, venta y uso de camarón blanco procedente de Ecuador tras detectarse varios casos de coronavirus en su envasado.